El que parece tener motivaciones para seguir en su defensa, está desde el domingo pasado en esa defensa de que hay un complot, es el congresista Johnny Lescano. Hemos encontrado a través de las investigaciones y también a través de todo lo que se ha dicho alrededor de esta acusación que hace una periodista contra Johnny Lescano en el caso de los chats encontrados, las conversaciones, este ha querido descalificarla en todos los escenarios, pero también es cierto que hay una historia más larga y en ese sentido Roberto Ramírez tiene este reportaje. La puerta se cierra y el congresista se vuelve a perder por ese laberinto de irremediable soledad que a veces puede convertirse en el hemiciclo del Parlamento Nacional. Nuevas y golosas conversaciones aparecieron esta semana, cicalípticas casi todas, es decir, eróticas, subidas de tono en sugerencias sexuales. Son días complicados para el congresista Johnny Lescano, que ha sido acusado de acoso sexual por una locutora que hoy, fuera de micrófonos, nos habla sobre la metamorfosis de este parlamentario. Al inicio, como hace tres o cuatro años, cuando estaba trabajando en Exitosa, era muy respetuoso. Después cambió. Esta noche en Punto Final, chats, documentos, denuncias, presunta violencia familiar, sinuosos ofrecimientos y llamadas telefónicas que van armando una laberíntica historia de pudor y sudor, una historia que a más de uno viene haciendo transpirar. El congresista definitivamente no ha querido admitir, no quiere admitir un error, pero en este caso ya no es un error, sino es un delito. Ella siempre me recibía y yo iba y conversamos un ratito a la salida. La Fiscalía enfocó su caso y le abrió una investigación preliminar. La Comisión de Ética decidió hacer lo mismo por unanimidad. Algunos parlamentarios de la Comisión de Ética han adelantado opinión y eso no corresponde porque se supone que se tienen que esperar las pruebas, pero estamos con la verdad, estamos tranquilos y si se investiga, obviamente se investigará. Estamos a disposición. La historia señala en ambas partes, empieza hace algunos años, cuando el congresista Johnny Lescano acudió a la emisora radial en donde su ahora denunciante daba las noticias. Ella siempre me recibía y yo iba y conversábamos un ratito a la salida. Es lo que le decían. Nada más. Las conversaciones continuaron con mayor o menor resolución gracias al Wi-Fi y a la tecnología de cada uno de sus aparatos celulares, pero la denunciante en una comunicación escrita nos señala que algo pasó a través del tiempo. Al inicio, como hace tres o cuatro años cuando estaba trabajando en Exitosa, era muy respetuoso. Después cambió. ¿Y alguna vez la he invitado a tomar un café? ¿Han almorzado juntos? No. ¿Nunca? Mira, nunca. Si yo hemos tenido esa relación profesional con ella, ¿no es cierto? Para... de la prensa, todo eso, y después solamente por el interés, nada más. Ella conoce. A veces nos hemos encontrado que era en alguna oportunidad, pero no de ir a comer, a tomar un café, quizás hubiéramos podido hacerlo para conversar, porque era mi amiga, la hemos conocido. Pero no sé si... ¿Nunca se dio? No, absolutamente. Lescano sugiere que su entonces amigas, hoy de 44 años, le solicitó en el 2016 aproximadamente un puesto de trabajo. ¿Quién pide trabajo en los chats, en los mensajes? ¿Quién dice, oye, no habrá un espacito por el Congreso? En el año 2017, el parlamentario de Acción Popular le escribe amiga golosa y ella responde con un ja, ja, ja. Pero hace mucho tiempo él le dice, hola amiga golosa, desde esa fecha ha seguido manteniendo una conversación fluida con el congresista. ¿Por qué no paró en ese momento? Yo no podría decir que ha sido fluido. O esporádica. Ya. Yo le digo que probablemente estas maneras, yo creo que lo que hay que comenzar a entender, esto se da en un contexto. Y esto se da en un contexto de una relación, digamos, porque así funciona esta relación inequitativa y de machismo. Entonces, yo creo que, y conversando también con la señora y el caso, de hecho, esto se produce en un contexto todavía de muchísima inseguridad. ¿Ellos llegaron a tener una relación sentimental o no? No, 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 no. En octubre del año pasado aparecen los chats en donde surge la nada deportiva pregunta cómo va esa delantera. O se lee también la desarropada y noctámbula inquietud ya en la camita desnudita. Ella le responde suficiente, me está faltando el respeto. Lescano negó ser el autor de tan infames líneas y le echó la culpa a un tercero que dice manipuló su teléfono. ¿La explicación de que una tercera persona haya manipulado su celular, digamos, es un argumento inverosímil o es un insulto a la inteligencia de cualquier persona? No, pero si acabo de mencionarte que yo les llamé la atención al... ¿Qué ha pasado? Les dije que ha aparecido este mensaje a la seguridad. Ellos van a declarar y van a decir su verdad. Esa sicalíptica conversación de medianoche fue iniciada no por la denunciada, sino aparentemente por el legislador que empieza con un hola y la periodista responde hola, amigo. Dos meses después de estas infames preguntas de nocturnidad, el 21 de diciembre Lescano la saluda por fiestas navideñas. Ella le dice que está con su niño. Él le responde que quería conversar cosas de mayores. Lescano, luego de infructuosos devaneos textuales, se despide. Ella le contesta dulces sueños. ¿En qué momento ella considera que las conversaciones son acoso y no bromas? En realidad lo que ocurre muchas veces con las víctimas de acoso es que este es un tema en que uno comienza a perder, digamos, a no tener seguridad si esto se trata de una conversación normal o no se trata de una conversación normal. En los últimos días han aparecido documentos que salen de una comisaría y dan cuenta de denuncias de años pasados por violencia familiar entre la periodista y su esposo. Los adjetivos que le endilga su pareja a ella son fuertes. Es otro tema. Eso no le hace que ella pueda ser menos víctima de violencia. Nosotros no tenemos ninguna información pero yo te aseguro que eso no disocia. O sea, ¿cuál es el tema que ella le haya pegado a su marido? Un desequilibrio emocional, psicológico que querrán argumentar me imagino, no lo sé. Porque la idea es desacreditarla. Ah, es desacreditarla por todos los lados. Lescano dice que la persona que denunció este hecho en febrero último es un periodista cercano al fujimorismo. El legislador para corroborar su tesis publica las fotos del referido periodista con Keiko Fujimori y con el ex congresista Luis Jean Pietri. Días después los rumores en este pequeño hábitat llamado Congreso se fueron esparciendo y Lescano decidió llamarla. Este registro demuestra que es el legislador quien intenta contactarse con ella. Luego le deja un mensaje haciéndole una invitación para que la denunciante se integre al grupo que viene trabajando en la campaña de acción popular. Ella le responde no gracias, por ahora no. ¿Usted ha tratado de buscarla o de llamarla luego de que se esparcieron los rumores? Yo le envío posteriormente y le dice hoy vamos a comenzar a trabajar en el partido a ver si y me contesta. Le invitaba que como iba al campo cuando está comenzando a moverse el partido para el 2021 le dije vamos apóyanos como sabía eso en el fondo le dije. ¿Para que la ponía desinteresadamente o que sea parte de su plan de campaña? No para que trabaje con nosotros como la amiga no trajo sino vamos y ella me dice no, por ahora no porque en dónde la ponemos y cómo se va a pagar y todo lo demás. Simplemente la invitaba para que sea parte del grupo como los militantes que apoyan regularmente. siempre cuando tiene uno la verdad todo lo sale bien con victoria con fe para seguir luchando contra la mafia así es vamos a seguir no nos amilarán yo ni les cano en acción popular en acción popular la lampa tiene cada vez más una connotación de entierro su bancada lo ha respaldado pero las cosas andan divididas por lo menos el mundo la diera si ha mostrado preocupación que es el vocero de la bancada Vitocho no, no Vitocho ha sacado cuerpo creo bueno ha dicho que no se va a blindar a nadie tienen todos el derecho de dar su declaración no hay problema en el congreso fujimoristas y apristas no lo quieren ver Mulder acusado de traer trabajadores fantasmas al congreso ha dicho que no integrará la comisión de ética mientras les cano asista a dicho grupo de trabajo los apristas piden censurar al ministro del interior por el caso del desmentido chuponeo Alan García les cano entonces toma la palabra que el señor Alan García tiene que responder de los graves cargos que se le están haciendo por corrupción y consecuentemente el parlamento nacional no puede prestarse señor presidente a servir de plataforma para evitar que el señor Alan García Pérez siga investigándose en la fiscalía es decir en el ministerio público Johnny les cano congresista que a veces habla en tercera persona dice que va a seguir asistiendo al parlamento a seguir legislando como si nada hubiera pasado como si los mensajes ecalípticos nunca se hubieran mandado un saludo en la fiscalía no 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 y así no no Gracias por ver el video.